Yo no sé si sea por las ganas de pagarles el sacrificio, quizás inconscientemente lo quieres hacer. Yo lo que sí sabía era que yo quería que mis papás estuvieran orgullosos de mí, que ellos pudieran decir, valió la pena venir a Estados Unidos y traerme a mis hijos y tener esta otra bebita y ver que trabajaban tanto, valió la pena todo eso, a lo que venimos a este país a trabajar, a buscar un mejor porvenir. Yo quería que ellos vieran que su hija tenía excelentes calificaciones, que era la mejor en la escuela, que siempre quería ser la número uno y el poder traerles esos certificados, esos diplomas a mis padres, era ver la sonrisa y el orgullo en la cara de mis papás para mí significaba muchísimo.